Música It's not unusual you want to be loved by anyone Pa la pa la pa pa It's not unusual you want to be loved by anyone Oye, Mata, ¿puedo decir algo? Por favor Oye, es que la gente me está escribiendo Que está asombrada con tu new look Que le devuelve traje a mi música Tiene uno, dicen que se parece a esta persona A ver, señor, ¿a qué se refieren? A mí me encanta El avión, el avión El avión Efectivamente, quiero decir Perdón Dos segundos, quiero decir Que efectivamente esa foto El de la izquierda a su pantalla, señora, soy yo Y el de la derecha, Mauro Caro Fuimos a hacer un viaje a Hawái Tienes razón, muy buena Muy bueno Fuimos a hacer un viaje a Hawái Y tenemos lindos recuerdos, Mauro, qué linda foto tiraste Qué lindo acordarnos de nosotros Otra foto más, dicen A ver, a ver Espérense, amigo, miren Te queda regio ¿Sabes lo que pasa? La pura envidia Que al señor Pablo Galleguillo ¿De quién vamos a mostrar una foto? ¿La tienes? Sí, porque hoy día vino como Carlos Caselli Vamos a mostrar una foto La envidia de no tener este peso de 82 kilos Que hoy día me tiene radiante Sigan mandando fotos Dicen que aquí me mandaron otra Espérate, a ver A ese sí que me parezco Me encanta Un orgullo para ser mal bombo ¿No te parece chistoso? Fíjate que maná Sí ¿Hay otra foto? Yo entro a aburrir porque no encuentro un tan básico Ah, de... igual, igual ¡Ah, bebita! ¡Bombón, bombón! Oye, momentito Cuando lo ves en AliExpress y cuando te llegas Mira, momentito Que ayer tuve la satisfacción de entrevistarlo durante una hora Hablaste En mi canal, Marcos Abandonado TV Me habló de todo De todo ¿Te dijo la verdad? No, bueno, no, no Yo me invento las cosas que no me interesan Ah Porque yo vivo mi mundo Y me gusta que la gente viva su mundo ¿Se va a vivir a México o a Estados Unidos? No, ya se fue a México A México Sí Está contratado para una serie Con grandes actores ¿Ya? Y ya tiene proyectos para Hollywood Para una película con grandes actores ¡Qué bueno! Me mandó Mira, me mostró una fotografía ayer Que me sorprendió Y te digo a la firme por qué me sorprendió Esto es muy bueno hablarlo Aunque nos lo daremos como tema Porque nosotros somos tan buenos Chaquiteros Los chilenos Sí, total Para tirar para abajo a la gente Cuando Ay, no, pero que no es buen actor Sí Y está en Hollywood Pero está en Hollywood El que puede Y el que no aplaude Así de simple ¿Cachayo, no? Sí Entonces Le ha ido el descueve Yo recuerdo haber entrado Chiquillos A una A un mall A una tienda gigantesca Ciar creo que fue Y había Que te ponen revista ¿Te has fijado que te ponen revista? Salía él Todo esto en Estados Unidos En Estados Unidos He declarado el Mino Mino Que uno de los hombres más guapos Sí Entonces cuando tú dices Un chileno que logra Ocupar un puestazo en los Estados Unidos En el mercado, digamos De las películas Y aparece una fotografía Nos mandó una fotografía Donde está con los actores más increíbles En una serie que hizo Sí Y yo digo ¿Y tú te vas a estar con este? Y tú te vas a estar Por eso me da orgullo Que un chileno le haga bien Como te conté el otro día Que el grupo natalino Está siendo manejado en Italia Perdónenme que hable de esto Pero a mí me gusta Cuando los artistas les va bien Y resulta que en esto Está metido Oscar Peña Y le hemos Hizo una plataforma Lo ha hecho grabar Con un montón de personas Importantes Fíjate que estos cabrón Le están pegando el palo Al gato de Europa Pero, pero, pero Pero, pero Al medio Y hoy día Los acabaron Alemania ¿Por qué les digo esto? Porque son países fríos No son tan fáciles De tomar a los latinos A los hispanohamericanos Digamos No son tan fáciles Les gusta lo de ellos nomás ¿Cachai? Entonces es tan bueno Que hoy día Cristian de la Fuente Como Alberto Plaza Ahora se va Alberto Plaza se va Hoy también lo tuve Va a ser papá Va a ser papá De nuevo A los 63 años ¿Cuántas veces se ha casado? No, no, no Dos veces nomás Ah, pero con su segunda señora Claro, con la segunda señora No te puedo creer Tiene el niño Que tiene La niña tiene siete El niño tiene cuatro, tres Y ahora que está listo Por nacer el tercero Entonces También le va ahora Y tiene una gira repleta Completa, completa Ya está totalmente completa La gira Colombia Qué rico es poder hablar De la gente chilena Que le pegue el palo al gato Y le va bien Porque siempre estamos Con el chaval Abre, bueno Pone tiempo Abre, bueno Mejores que hoy Que el pastema ¿Cuánto se va bueno Al tono? Sí Qué rico Y yo me alegro Y felicito a estos chilenos Que le están dando el palo Bueno, Lucho Jara Que acaba de Y Lucho Jara Grabar su último Está en Chile El Luchito ¿Y por qué no nos viene a ver? Lo podríamos invitar Acaba de grabar su último disco En los estudios de Humberto Catica Ah, sí señor Estuvo firmando ahí Qué bacán Me llegó el video Qué cosa más impresionante No, la he ido bien La he ido súper bien Tenemos la última Canción de Lucho Jara Sí, se llama Yo tengo dinero Y nada que hacer ¿Qué sabe quién es, Pati? No me acuerdo quién es Pero un mexicano, ¿no? Esa no es Mira, es la orquesta Esto es Humberto Catica Mira, pero la orquesta no es de Humberto No, la grabación Para pagar la diferencia Sí Ok Es que no digas Humberto Catica Esto es lo que grabó Están tan encendidas Esto es lo que grabó Esto es lo que grabó en los estudios Eso estoy diciendo Grabó en los estudios No Está en su mejor Mira A ver Pone fuerte Grabó en los estudios Me gusta Me gusta eso De que cuando tú Se tengas Reconocer Qué rico Qué rico que se reconoce El talento chileno afuera El buen talento chileno Es verdad El buen talento Por eso hoy día Condenamos abiertamente El bullying Que me han hecho En este programa Es la pura envidia Y el chaqueteo De que me estoy vistiendo Cada vez Gonzalo Cordero me dijo Que Te ve el Jordi Te come Sí, efectivamente Te ve súper lindo ¿Por qué hablan así de Jordi? ¿Ah? ¿Por qué hablan así de Jordi? No, Jordi es conservador Jordi es un amor Y me encanta Porque te ves como Como alternativo Ah, yo quiero agradecer Mira, dos cosas Quiero agradecer A una señora Que se me olvidó No, hombre Que me regaló Una tortuga Una tortuga Bonita de Llamino Y me regaló Tres tortuguitas de losa Preciosa Con su cabecita Con su patito Me lo mandó aquí Acá, ya Aquí Y le mandó a Jordi Que ya dejé el paquete De Jordi Y lo dejé aquí Pero a Jordi no le gustan Las tortugas No, pues Llegó un paquete Ah, le llegó un paquete Pero no te enojes Mi amor Paciencia Dice el director Que tenía una amiga Que le decía Las tortugas ¿Por qué? Oh, ya Es muy viejo eso Es muy viejo eso Es muy viejo Está desatado Si está desatado Parece que está llamando Urgente a la tortuga Es que la encontré Original, amiga Pero muy vieja ¿Por qué pasa con la cabeza? ¿Por qué pasa con la cabeza? Claro No, y se le gusta Hormí con la cabeza Correcto Correcto No la sabía No, no la sabía Es que me imagino La pata en esa posición Mira la cara Señora, ¿sabes qué? Sí Me imagino Porque yo aún tengo La tortuga de ella Ya está calcificada De lo vieja Y de lo flaca No tiene ni tortuga La hueva de ella Oye ¿Te fijaste cómo llegó hoy día? Está radiante Está muy alegre De tinca que te lo mandaron a... ¿La habías visto así? Te apuesto que te agarraron el agua escaso Porque vení muy... ¿La habías visto así? No Yo no la había visto así 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 ¿Cuánto dormiste ayer? Yo iba a pedir auxilio No, la cagó ¿Cuánto dormiste ayer? Cásate que llegó Y se comió todos los pales Que estaban en la bandeja ¿Qué? Y nos reclamó ¿Comiste? Ven, dale, padre Venía con hambre ¿Qué pasa cuando vos te dan? Te dan hambre Entonces, mi teoría no falla No, no hay que ver En lo que a ti te vino Fue netamente una cosa nerviosa No, sí fui a trabajar El fin de semana ¿A dónde? Estoy en el Enjoy Pero sí, claro Pero si te haces un domicilio Todavía la presentación Sí, porque soy tan güera Que me dan la super suite Sí, pues, sí No, si te haces un domicilio A otro nivel A buen nivel ¿Cuánto estás cobrando ahí? Oiga No, pues en Enjoy me refiero Ay, son tan picados No, no Oye Pero lo bueno ¿Dormiste bien? No, porque a mí me... Sí, me decís ¿Cuánto dormiste? Estoy harto No durmió Ya, ya Estás desestresada Estás desestresada Estás desestresada Bueno, ya que este es un programa de avisos Quiero decir a... Un momentito También te comienzo un aviso Voy a decir muy cortito Tras la negativa de Raquel A ser futura candidata a la alcaldía de Las Condes Quiero decirle a la gente que ha surgido una nueva candidatura Es espontánea en el pueblo La gente lo ha pedido Es más, aparece ya Me dicen en una de las últimas encuestas Cadem Figura ahí, viene metiéndose por los palos Señoras y señores Las Condes tienen una futura candidata Y se lo han propuesto Se lo quiero decir así Se lo han propuesto Patricia Maldonado Es verdad que te lo propusieron De verdad, me encanta Me necesito un terreno Pero yo soy, de verdad Quiero decirlo al tiro Porque hay muchísima gente Pero muchísima La gente de las ferias Toda la gente de las ferias Los bomberos Los agricultores La cantidad de gente No te voy a imaginar Quiero decirles que por ningún motivo Yo no lamento en el alma En el alma En el alma No poder estar Ayudarlo, digamos Porque ellos quieren No, no me voy a meter En algo que A mi juicio hoy día Está complicado Lamento que cumpla El alcalde de Curacabí Y al superior No puede seguir funcionando No puede No puede ir a la reelección Yo me comprometí Con ayudar al próximo Alcalde que sea Del color que sea No Pero que nada No, no, no Porque mira Como alcaldesa Podríamos haber hecho El festival de Curacabí Animado con nosotros El 18 de septiembre Y la patria Habría revitalizado La concha acústica Que se perdió Mira, ¿cómo estaría? La tortuga acústica La tortuga No te lo digo de verdad De verdad De corazón, de corazón Leal No saben Lo agradecida que estoy De la confianza Pero no No, 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 no La política Está hecho una mierda Hace 10 años Tal vez ahí sí Habría ido Sí, tal vez ahí sí Es lo mismo que tú Te apuesto que hace 10 años Pero mira Antes de alcaldesa Déjame decirte La fecha La fecha Mira Viernes 12 de abril Ya, Dani ¿Dónde? Casino en Yoy Antofagasta Antofagasta Pero en Yoy y Antofagasta Aquí hay Antofagasta Con el monólogo Jueves 18 de abril Arica Vaya Arica Monólogo Viernes 19 de abril Talca Me regreso a Talca Con el monólogo Sábado 30 de abril Se suma una más Melipilla Ya Local Forestani 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 Sí Forestani Forestani Monólogo Y el domingo 5 de mayo Viña del Mar Casino Pero Cantando No tengo dinero Y nada que hacer Para 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 Oye Quiero 20 segundos y regresamos Cuando suben los grados de una Stones Sube la música Y sube el sabor Por eso la nueva Stones 6 es nuestro cóctel frutal de cerveza con más grados de alcohol Prueba los 6 grados más ricos Stones Expertos en mí Oye Quiero decir una cosa Ya que la Pati pasó su aviso Aunque no lo crean El domingo El sábado 18 de mayo Ya 18 de mayo Sigue tranquilo El sábado 18 de mayo La gente Pati Esto me acordé mucho de ti Porque Efectivamente está pasando Un rival Una vuelta En que la gente quiere volver a entretenerse La gente quiere volver a reírse Y resulta que el 18 de mayo Nos han reunido un productor A los siguientes artistas A Tiago Fabricio Maluco Café con leche Rigio con su banda Y quien les habla Vamos a hacer un evento que se llama Máquina 2000 En la cúpula del Parque O'Higgins El 18 de mayo A las 9 de la noche Vamos con esta Con todos juntos Ahí está Sábado 18 de mayo Desde las 21 horas En la cúpula del Parque O'Higgins Chiquillo La venta de entrada está ahí en punto ticket Para que vayan Están súper buenas las ventas de entrada Dicen que ya quedan pocas Por lo tanto ¿Qué quiere la gente? Volver a bailar Volver a reírse Volver a bailar Lo mismo les digo yo Con el monólogo Y con el encanto Las entradas están en el tiki plus las mías Excelente ¿Cuánto vale la entrada aquí Para ir a ver a los artistas? Ahí lo pueden ver Pero baratita Baratita Sí, no Esa cosa no se pregunta La gente pregunta también Hay que reservar con tiempo Los más amigas Exacto Y vamos allá Todos los éxitos Todos, todos Oye, yo me alegro que ahí se esté No hay ninguna mujer en el afiche No, sí Sabes lo que me alegro Que se esté reactivando Sí La cosa artística Que se esté reactivando ¿Me puede mostrar el afiche, señor director? No puedo creer que esté tan siaga Ahí está No hay ninguna mujer No, efectivamente porque es un evento Para las mujeres Partiendo por el flaco de arriba Ese gallo rico que viene arriba Así que Va Fabrizio, va Tiago y voy yo Y voy yo Se nos juntaron artistas ¿Y tú qué haces ahí? Yo animo Ah, ya Sí, yo animo ¿No vas a bailar? Estamos teniendo para decir ¡Tú! Oye, ¿no vas a bailar? Si es que Fabrizio y Tiago me lo piden, sí Sí, efectivamente Ahora que tengo oblicuos, sí No, pero vamos a bailar todos los éxitos del programa H Qué bonito Todo, todo, todo Puro hombre Hombre para las mujeres, pues ahí Así que Es para las mujeres Es como para un sábado femenino Sábado femenino Si me lo piden, sí Porque voy con oblicuos y todo Depende de la vuelta al viaje Cómo voy a llegar Ah, de veras Ya, ya patito Así nomás Así nomás Oye Yo me imagino que ustedes están Enterados Voy a hacer una pausa Ay, pero que sea cortita Porque de repente hay pausa Que nos deja Sí Nos pone medio nerviosos Este programa ¿Esto? Sí Sí, ya, perfecto Oye No No, esto para lunes Lunes Ah, lunes Lunes, ya Ustedes me imagino que están enterados De lo que está ocurriendo ¿No es cierto? Con algunos personajes de la televisión Del mundo del espectáculo Respecto a distintas situaciones Sí, sí Yo todavía no logro entender ¿Qué te pasó? Más o menos nomás Porque la farándula Para mí se terminó Ya la farándula murió Hace mucho tiempo Ya quedan como los resabios Que especulen y que digan Porque yo Porque yo sabía La separación es algo personal A lo que yo voy Que yo quiero tocar este tema ¿Por qué? Porque aparece que El señor Kambinsky Fue congelado en la radio Donde trabajaba Y en el canal también Fue congelado en el canal Dicen que definitivamente Lo sacaron del programa Salió una entrevista anoche Yo la leí para ti Perdona Para complementar Toda tu información En la última noticia Y habla el director Del programa Diciendo Diciendo O sea Perdón Salió el jueves Diciendo que efectivamente A Kambinsky Lo sacaron del programa Definitivamente Le preguntan Esto tiene que ver Con la contingencia Con lo que le está pasando No La verdad Queríamos hacer cambios Y darle un toque Más femenino al programa Pero si la contingencia Apuró el proceso Lo encontré medio raro Eso es más fácil Que una moneda De 150 pesos Lo encontré medio extraño Ahora lo que yo voy Es lo siguiente A mi la separación De Kambinsky Con Karla Jara Es una de las 55 mil hueás Que no me importan No es mi tema No me importa No me meto En la vida de ellos Ellos sabrán Por qué se separaron Solo que molesta Que después Yoriqueen Cuando ya Abriste las puertas Para que se metan En tu vida Y dos Yo no justifico El despido De una persona Porque se separó Matrimonialmente O sea Congelan al señor Kambinsky Porque le pegó en la nuca A la señora Kambinsky ¿Por qué lo congelan? ¿Qué tiene que ver El trabajo Con que le pegó en la nuca A la señora? Todavía no Segundo Si yo me separo Y no quiero saber nada Caballero Yo quiero que nos pierda La vega Porque yo quiero Que siga Me siga dando Versión de la vida A mi hijo O sea Si al pie de todo ¿Qué cresta me va a dar? Claro Oye Después noto Eso es lo que yo no puedo entender Raquel Y José Miguel San Juan O sea Un médico Le pegó en la nuca Con una enfermera A la señora No puede echarlo Menorba Te cuesta Porque igual le puede Se van los dos Te cuesta Te cuesta Te cuesta Un abogado No puede trabajar Porque le pegó en la nuca A la señora Yo no estoy justificando El hecho de pegar en la nuca Estoy justificando De que pierdan el trabajo De que pierdan el trabajo No tiene sentido Una cosa con la otra Entonces ¿Qué es lo que está pasando En este país? Ahora que aparezca un director Le diga No lo queríamos sacar Díganla firme Que con los huevos bien puestos Digo No nos parece lo que ocurrió Pero no sería mejor Que el hombre O la mujer Si se fijó en una tercera persona No le dice a su pareja ¿Sabes qué? La relación no va para más Terminamos Y punto Mira Claro Es que eso ya Es un tema ya De la vida íntima Estoy dando una idea Eso es todo Lo que tú quieras Lo que tú quieras No nos llevamos bien Hasta aquí llegamos Pirin, 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 pirin Pero ¿Por qué tú sales a hablarlo? ¿Por qué tú sales? El señor Kaminsky dice Terminamos buenos términos Pucha, yo adoro la cara No sé cómo le apuestan algo Leí yo Y después sale la chiquilla Diciendo que yo Le encuentro a la cara Encantado a la muchacha No, no terminamos bien Ya abriste la cuerda Ya le pegaste el combo Muy buen tema El que estáis poniendo ¿Por qué? Porque yo creo que uno Tiene que tratar De alguna forma Yo trato de ponerme En ambas posiciones En el sentido de que O sea Estoy plenamente de acuerdo contigo Por más que uno Tenga ese dolor adentro De la traición a lo mejor No digo que No conozco este caso Insisto, no me voy a meter Pero ya Voy a hablar por mí Mi señora me pone el gorro Yo tengo el dolor De la traición Pero tengo una responsabilidad Si me preguntan ¿Por tus hijos? Exacto Entonces yo digo Si yo abro esa puerta Y hablo con el dolor De la guata Claro Claramente va a pasar Lo que está pasando Saben que Bueno Pero una cosa personal Entiendo tu trabajo Esto es un tema personal Punto Yo no estoy Hablando de eso No, no, no Tú estás hablando Si sé de las redes O sea, perdón Perfecto Se engañaron Le me con la nuca El gallo No fueron sinceros Estamos de acuerdo ¿Por qué te tiene que pasar ¿Por qué te tiene que pasar La cuenta profesional Finalmente? Yo no me voy a meter Condenamos los abusos Y todo eso Pero Y si resulta que mañana Hay una investigación Y esta investigación Demostrara Que a lo mejor El hombre es inocente ¿Qué pasa? No, no, no Yo conversé con él ayer Ya lo mataste No, yo conversé con él ayer Y él Absolutamente tranquilo Me dice Yo creo que hay una confusión De lo que ya habla Yo no A ver Yo hago mi papel Hago mi trabajo Y si a ella no le gustó Podría haber hablado Con el director Mucho tiempo atrás No me gusta Ah, no Eso es Cristán de la Fuerte Porque también está La actriz Digo Me besó Yo quiero hacer una denuncia Aquí al tiro Pongan atención Todos los medios de comunicación Denuncia a Fernando Alarcón Públicamente Porque él abusó de mis labios Él abusó de mi Él abusó de mi ingenuidad Yo cuando hice la teleserie Era sumamente ingenuo Yo pensé que Así se besaban los actores Y yo era tan ingenuo Que aparecía muchas veces En el libreto Un beso con la pati 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 Y yo pensé que estaba En el libreto Y resulta de que Él lo escribió Con su puño y letra No Para abusar de mis labios Ah Lo acuso en este instante Perdón De abuso Hacia mí Bueno, pero Entonces Entonces, riámonos ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Entonces, ¿en qué sentido te digo? Yo me recuerdo Haber trabajado con Fernando Y con otra gente En la teleserie Con Sergio Aguirre Un tremendo actor Y cuando venía el beso Y cuando venía el beso Nos besábamos No era la La boca, la pata Era con todo Era con todo Con lengua Para mamá Para mamá Lo único que hacía buena Que la dentadura Tenía que estar Impecable Y de reje olor Rico Listo Se terminó la escena ¿O tú crees que cuando Las escenas que hacen Los actores Están camufladas? No Hay besos Que son besos Entonces Esta niña dijo Parece que no le gustó el beso Bueno, esa es otra cosa Estamos hablando de otra cosa Yo lo que estoy hablando De verdad Perder el trabajo No estamos hablando De que abusó de alguien Cuando una persona Ha abusado de alguien Y se le comprueba Porque mientras Los tribunales Nos digan Los controles Inocentes Señor Y se le comprueba Que fue así Bueno, que pague Lo que tiene que pagar Pero que también Pague la persona Que lo acusó La persona es inocente También tiene que pagar Si una mujer Acusa a un hombre De abuso Y se comprueba Facentemente Que nunca abusó Eso a mí no tiene que pagar También Igual hay una condena social Para ti Que ya te sacó De la obra de teatro Ya hay una condena social Te sacaron de la obra de teatro Levantaron tu serie Estamos tan mal Estamos pisando En una línea tan imbécil Que ayer En una cafetería Muy famosa Llega una mujer Mujer joven Y tú sabes que Cuando tú llegas A esa cafetería Tú tienes que dar el nombre ¿Cuál es tu nombre? Patricia Ok O Raquel Raquel Entonces dice Pide el café Y en el vaso decía Te lo anotan Claro Te dice Patricia En el vaso Y ahora te ves muy linda Eso es todo ¿Qué es lo que habría hecho La Raquel? Yo me imagino Yo Gracias Te pasaste Perrito Gracias No Que venga la policía Estoy acosada Por mi madre Estoy acosada No puedo Ah Ah Te encuentras Me voy a morir Me acosó Me acosó Me acosó de mi sentimiento Me acosó de mi cerebro ¿Dónde fue? Y aparecieron Con una casetería Somosa Claro No No Claro Aparecieron todas estas Féminas que les llaman Que están más urgidas Del que te heidi Y era bonita Muy urgidas Del que te heidi Y ya Que se vaya Es uno Más opresor Que se ¿Qué le está pasando A las mujeres Dios mío Señor ¿Cómo podía armar Un escándalo Distinto Perdóname que te diga Distinto es que el tipo pasa Y le agarra el tráster Claro O le agarra una pechuga O le diga Pero te ves muy bien Juntémonos 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 A tarde Para que Para que Hacerte respirar Rapidito Te creo Pero Que te diga Que estás bonita Yo a ese joven Le aconsejaría Que le mande Un vaso distinto Y que le ponga Patricia O Raquel Puta que estáis fea Bueno Hásela ponle Claro Claro Porque a lo mejor Pensó que se estaba riendo de ella Ahí está ¿Qué le está pasando? ¿Qué le acusó a Marisa De acosarla En su vaso? Giselle Estás muy linda Estás muy linda Mira Te vuelvo a repetir Vuelvo a repetir ¿Qué está pasando Por la mente De las personas? ¿Qué está pasando Con la mente De las mujeres actuales? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eso es Eso es A ver ¿Qué te digo? Falta de algo Falta de cosas Como la En la condes Una vez Un señor Que vendía Lechuga Le dijo Que estás como una lechuguita Y el papá saltó Y le dijo Has abusado Con mi hija Lo llevaron a la comisaría Lo llevaron a la comisaría Y ese viejo Está loco Lo que pasa es que yo creo Que ya la cosa Se fue para el otro lado Hay un tema Hoy día Para ti Con respecto Y sigo insistiendo ¿Por qué Las redes sociales Se convierten En los verdaderos Tribunales? O sea tú Hoy día Mira yo voy a decir Una cosa Bien clara Cuando uno se manda Una cagada En pantalla Como la que me pudo Haber mandado yo Lo reconozco Y filo Y me mandé una cagada Me fui al canal Y después la justicia Dijo ¿Sabes que usted Tiene que pagar tanto? Pagué Se acabó Ya pero ahí Deberían haber También castigado El director Todos 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 Pero la cagada Había un equipo Se castiga el equipo completo Pero la cagada Me la mandé yo Y eso yo lo asumo Sí pero tú Perdón Aquí tenemos un zono Cuando estamos metiendo La pata El director dice Para 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 Sí O sigue Exactamente Está bien Pero cuando uno Se manda un cagazo Voy a poner otro ejemplo El de la periodista Pati ¿Te acordáis Raquel? La periodista Que estaba hablando Dice Sí porque el Paco El Paco Sí Cagazo Cagazo Entonces uno dice ya Pero cuando Cuando tú tienes un problema En tu vida íntima Y este problema Finalmente O sea la María La María José Prieto El otro día Pone una carta De ella defendiendo Cristian Campos Pero resulta que me fijo Que eliminó Los comentarios ¿Por qué eliminó Los comentarios? Porque la gente Ya le debe haber estado Diciendo una barbaridad De su marido Y después eliminó La carta Entonces tú decís Chuta O sea las redes Son más fuertes Que tus propias convicciones No más que las convicciones Son más fuertes Que tu propio director De televisión O tu propio empleador ¿Cachai? O sea Hay que sacar al camisqui Porque se separó De la cala Y esto Perdón Perdón Y de qué vive De aquí para adelante Exacto ¿Qué hace? Exacto Ese es su trabajo Es su trabajo ¿Cómo ayuda a la familia? ¿Cómo ayuda a su mujer? ¿Cómo ayuda a su hijo? O sea O sea ser intachable Hoy día En un medio de comunicación Significa también Serlo Serlo Perdón Mira lo que hizo el Papa Gracias mijito Gracias Gracias mijito Mira lo que hizo el Papa Visto por todo el mundo Le dan la mano Tienen esa costumbre Esta gente De besarse la mano No sé por qué Se besa la mano Y aparece un negro Una persona negra Y le pasa la mano Y él le hace la mano al lado ¿Dónde estuvieron las redes sociales ahí? Claro ¿Dónde estuvieron? Ah no vi Ah si te rí Yo Si esa imagen está No te puedo creer Y al que se saltó Y al que se saltó Hay un negro aquí Un señor de color Con esas cosas Cosa locura Y saludos Saludos Y se salta al de color ¿Qué pasa ahí? En la iglesia católica Es el representante de Dios ¿Qué estamos hablando? O sea yo Nosotros que somos rostros De un programa Significa también que esto Yo tengo que hacer Una buena conducta Perfecta todo el tema Fuera Si Yo entiendo Los contratos dicen Que yo no puedo salir curado A una discoteca Que no puedo andar en la droga Pero Significa que tampoco puedo tener un problema matrimonial Yo no puedo tener un problema matrimonial Porque si no me cuesta la pega Si te pillan con Chago Te echan Algunos contratos en Mega eran así ¿Te acordáis para ti? Sí pero no decía Que si tú estabas casado No podía faltar el respeto No decía eso No puede ser que si tú Llegabas tarde Si tú subías drogas Y traficabas Que yo lo encuentro Espectacular ¿Cachai? Porque nadie puede llegar Con la calle Con la calle A un programa de televisión Exactamente Claro Bueno vamos a seguir hablando De este tema Pero antes tengo que darles un consejo Atención ¿Te apasiona el mundo de la belleza Y quieres ser un buen profesional? Academia Pichara es tu solución Con más de 30 años en el rubro Contamos con cursos de formación Como manicure profesional Maquillaje profesional Pestañas integrales Y depilación profesional En sus tres sedes De Santiago Viña del Mar Y Concepción Ingresarás a Academia Pichara Donde podrás obtener el conocimiento De un equipo profesional De primer nivel Además de poner en práctica Lo aprendido En salas completamente equipadas Nuestros expertos Te guiarán en cada paso Desde la teoría Hasta la práctica Para más información Ingresa a www.academiapichara.cl Y síguenos En nuestras redes sociales Como Arroa Academia Pichara Saludamos a nuestros oficiadores Y volvemos enseguida Pero enseguida tal cual Olvídate de las varices Y de sentir tus piernas pesadas Durante el día Toma Variflex Tratamiento natural Antivarices Que mejora la circulación Sanguínea Y el mal retorno venoso Principal causa de varices Y sensación de cansancio E hinchazón En tus piernas Con Variflex Previenes y tratas Las complicaciones De la mala circulación Desinchando tus piernas Reduciendo el dolor Y las varices De tu piel Pide tu Variflex En todas las farmacias Del país Y también venta web Variflex De Nob Laboratorio Siempre consulta A tu médico antes Ya Pata Estamos tratando El tema De por qué Uno tiene que perder El trabajo Cuando engañas A tu pareja Vuelvo a repetir Es pareja o señora Si uno está casado Es lo mismo No es que no tiene nada que ver Es una cosa personal Yo vuelvo a insistir No tiene que ver El trabajo Con la cosa personal Insisto Si el individuo Acosó Y molestó A una Colega de trabajo Y la premió Como un alcalde Que está metido En un forro Que apremiaba a la mujer Vamos papito Vamos papito Oye Y tenemos casos Más emblemáticos Mejor no nombremos No nombremos Igual es que No nombremos Porque ocupando Altos cargos Que han sido acusados De abuso Y están trabajando Y las mujeres No han ido a hacerle Ni un solo escándalo Todas estas femeninas Que se las dan O defensores a las mujeres No han ido a hacerle Un escándalo Porque se les hace así ¿Cachello? ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Vuelvo a insistir La cosa personal No tiene que ver Con el trabajo Yo me separé Se separó Que con la cagá Listo Perfecto Ya lo publicaron Ya a la cueva Lo publicaron Pero no tiene que ver Con mi desempeño No tiene que ver Con mi desempeño Entonces A eso voy ¿Por qué Los medios de comunicación Pueden cortar Y bajarle Eventos ¿Por qué? Porque no va a faltar La tonta La tonta Porque no puedo No puedo decir Que inteligente Que vaya A alguna vez Camique A eso le tiene miedo La persona Que lo contrató Claro Pero si hay un programa Por ejemplo En que yo no sé Que el programa Ya he hecho Que reciben Llamados No pueden seguir Haciendo el programa Porque claro Van a llamar Y la gente A lo mejor Le va a decir San Becanuta Y no van a poder Realizar el programa Bien No sé si es en vivo Pero ¿Qué pasa? Supongamos que yo Con José Somos casados Trabajamos en este programa Somos pareja Y tú me engañas Con una bailarina ¿Qué pasa ahí? Y todo el mundo sabe Que terminamos Nuestra relación Nuestro matrimonio Porque este me puso el gorro Y tenemos que seguir trabajando Uno de los dos Tiene que irse ¿Qué haces ahí? Te voy a hacer el mismo ejemplo ¿Qué haces ahí? No, te voy a poner el mismo ejemplo ¿Qué pasa cuando existe Un equipo médico? Sí, eso pasa Donde están anestesistas Hasta la arsenalera Que trabajan en equipo Se cambia de clínica No, trabajan en equipo Que es un equipo De éxito Que hacen grandes De operaciones Y hay un quiebre Momentito La cosa profesional No tiene que ver Con el quiebre sentimental Me incluye igual Con el desempeño El trabajo Yo creo ahí ¿Será que hoy día La gente A través de las redes Se siente con el derecho Claro De meterse en tu vida Un nivel de que opina De todo ¿Sabes qué? Mi opinión Muy personal Yo creo que El 90% De la gente Que opina Respecto a estos temas En las redes Ha pasado por lo mismo Tiene grandes frustraciones Sentimentales No son personas Que hayan tenido Un momento de felicidad Porque una persona Que no Ya ok Pero qué pena Qué pena Un chiquillo Que la cagaste Ojalá que se arreglen Un ejemplo De una persona Que es normal Pero una persona Que no es normal Te tenés que entrar En el infierno Porque vos no valís nada Ojalá que te vayas Que salgas allá A la calle Que te atrope Un tren Esa persona No ha tenido Nunca un orgasmo En su vida En su vida Entonces No puede ser feliz Pues compadre Y descarga Toda su brutalidad Su bestialidad La descarga A través de la reflexión Ahora Esto le pasa Principalmente A las figuras públicas Figuras públicas O sea Gente que trabaja En la televisión Porque yo creo Que un gallo Que trabaja En una empresa Si se separa No El jefe Que te va a decir El sector político Pero claro Pero acá El miedo que tiene Este específico El programa La Caja Pandora Creo que se llama El de Kaminsky El miedo también Es que lo empiezan A trolear A través de las redes ¿Cachai? Entonces se empiezan A urgir Para que esta cuestión Se empiece a viralizar 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 Y empieza a afectar El programa Yo te voy a poner un caso Primera vez que me soplaya Algo inteligente Muchas gracias Te voy a dar el crédito Te lo voy a dar Porque como siempre Me soplaya No me va a dar Te lo voy a dar Me dombró Algo bastante Un ejemplo Bastante bueno Hay una pareja Que yo le saco El sombrero Como ganaron Plata a través De la separación La Shakira Y su marido Sí, claro O sea, perdón Se odiaron A muerte Pero facturaron De una manera Impresionante Como dijo ella Las mujeres No están para ayudar Están para facturar Esas son las mujeres Inteligentes El piqué Cuando entraba Al estadio Como lo trollaban Ah, Shakira Shakira Y se tenía que retirar Al estadio Momentito ¿Cuánto ganó más plata? ¿Sabes cuánto le costó El aviso que le hizo al auto? Fue algo que no tiene nombre No tiene nombre No tiene nombre Si la empresa No, porque cuando entra Al estadio Le gritan Shakira No Le convenía Le convenía Y ella igual Facturó por el otro lado Con la canción Que no Que no Porque me engañaste Facturó Más de Tenía más de 150 millones De reproducciones Sácalo a tres pesos A tres pesos Pero hay varios Que se cuelgan Con esta Con esta Con esta Con esta pelea Digamos Porque tu amigo El que vive en Italia Casi me morí En su Instagram Le da el apoyo A la caldita jara Cuando engañó a su mujer Dez años conmigo Entonces carepalo Porque ustedes saben Ustedes saben Que yo digo la verdad Entonces O sea Tenéis que tener Perdóname O sea Tenéis que tener Ética Y moral También para quedarte callado O sea ¿Me entendí? Estoy impactado Saliendo Es que es verdad O sea Y eso salió en su Instagram Está en el Instagram Me lo mostró un periodista Entonces yo te digo No es por nada Pero también Tenéis que ver el pasado Que tú tuviste para criticar Pues gordo Y para afirmar Es bueno el ejemplo Por eso Engañó de años Su mujer conmigo Entonces Quédate callado ¿Cómo vais a apoyarla A la mujer Que la engañó al marido? O sea Tenéis que ser Consecuente en la vida Exacto Ustedes lo saben amigo Por eso yo lo digo Soy transparente Tú me conocís Tampoco me voy a ir Yo de Lady por la vida Tú siempre ha sido así Obvio Y eso te ha costado Pega Por supuesto Pero ahí por un lado No a mí me ha costado Pega No en mi parte sentimental A mí me ha costado La pega política A mí me ha pegado La pata en la raja Un par de veces Y de hoteles Pensaron a mí Pues no poder trabajar en un hotel Yo he trabajado en un hotel Muy lindo aquí en Chile Y cuando llegué Porque tenía un contrato con ellos Me llamó un gringo Que era encantador Por el nombre de él Muy amoroso Me dice yo Te quiero mucho Patricia Tú eres muy linda Aquí tú eres linda Aquí tú eres linda Aquí hay gente llena Todo Pero no me voy a poder Trenerte Llega ese al tiro ¿Por qué? No te puedo creer Porque todo amenaza aquí Amenaza al hotel Entonces Te digo algo Pati Perdón que te diga Y dice que igual Y dice que igual Y dice que igual Yo te voy a decir una cosa Tan o más grave Como lo que estamos hablando Es que a ti te veten Por tener una posición política Claro Y lo encuentro de verdad Una mierda Y lo digo así Con toda su letra No un año ¿Cuántos años estuviste? O sea Diez años Diez años Entonces resulta que yo no puedo No puedo pensar diferente A ti Ah no Que esta cara es de izquierda O es facha O es comunista Entonces no En mi local no va a estar Correcto Bueno ¿Qué es eso? Claro Y no porque además también En ese tiempo empezó a la gente Llevar por teléfono Pero afortunadamente Eso fue pasando Porque A ver Vamos a llevar otro tema Yo soy un hueso muy difícil de rober Yo soy como los monos porfiados Me caigo Y te parás Y me paro Entonces seguí Y le di Y le di Y le di Y me cerraba la puerta aquí Y abrí acá Me cerraba la puerta aquí Y abrí acá Me cerraba la puerta aquí Y abrí acá Lo saqué por cansancio Y aquí más le vamos a cerrar Esta vieja Y aquí más le vamos a cerrar Sigue trabajando igual Y lo más increíble de todo Es que cuando lo bueno es real Perdón Perdón Cuando las empresas Realmente te necesitan Porque estás ahí marcando Vienen en el mucho gusto Te diría increíble Igual te llamaban del canal Que no era de un gobierno derecha Te llamaban igual Porque te necesitaban ¿Por qué? Daba sintonía ¿Estás ahí? Voy a ir Exacto Entonces lo encuentro No, pero ese es canal privado Ahora bien Qué bueno Pero también te llamaron de TVN Total Cuando el gobierno Era del otro lado Pero también está Estupresionado por esta gente Que tiene cabeza y músculo Pues Si la gente que tiene cabeza y músculo No piensa Así de siempre Cuando un músculo ha pensado Nunca Entonces tiene la cabeza Un músculo No tiene nada No, no, tiene que trabajar Esa parte No, tiene que trabajar ¿Y qué quedamos? ¿Y qué quedamos? Y en esto otro Que es una cosa Sentimental Y una cosa privada Vuelvo a insistir Cuando tú abres la puerta José En la puerta En la cosa privada No reclames después Claro Porque se te van a meter En tu vida Toda la santa vida Por sí o por no Tiene Un instinto que uno cuente Oye, yo me llamaré Jorge Tres veces Oye, nosotros peleamos Porque yo lo cuento Porque a mí me da Risa ¿Cachai? Ya, ya, ya ¿Qué pasa? Ya tenemos 40 años Ya en el fondo Entonces Hemos pasado por Bueno y por malo Pero cuando nosotros Lo hemos pasado mal Nadie lo ha sabido Claro Excepto Contadas personas Sí Porque le sirve a uno Para desahogarse Está pasando esto Puta buena Ya no puedo más ¿Qué chayo? No O sea Pero yo Contado con los dedos de la mano Hijo mío Contado con los dedos de la mano ¿Cómo estás? La raja ¿Y así? Sí Sí Porque no quiero que intervengan Si tú analizas Yo tengo una forma de vida Ejemplo Mis nietos No aparecen en ninguna parte Ni van a aparecer La Patricia Andrea Sí se ha expuesto Javier Andrés No le interesa Por ningún motivo No, no mamá A mí no me interesa Usted tiene su vida Usted tiene su mundo Y yo lo respeto profundamente Porque él no quiere No le interesa A las redes sociales A él le dolió mucho Cuando me furaron Por Que dije yo Dije yo Respecto a que Los trans Tú te mueres siendo hombre Y te mueres siendo mujer Así te vistas Y te arregles Y te maquilles Y te operes Y te cercenes Haga lo que quieras Nunca vas a dejar de ser Tu especie Va a ser siempre hasta el final de la vida Hasta que te mueres Hombre y mujer Y cuando te encuentres En 50 años más Ahora en el cadáver Va a ser Este es hombre Y esta es mujer No van a saber si es trans O no es trans ¿Ok? Olvídate Algunos pedían ¿Dónde está la casa de la Maldonado Para quemarla? Ese tipo de cosas Y uno le contestaba Vive en la calle 11 En septiembre de 1973 Le contestaban O morían el nombre Mi hijo me dijo Mamá ¿Sabes qué? No soporto No, no, no Las rosanías Mamá No contestís Porque yo le contesté Un par de fulano Y realmente Creo que Creo que él le contestaba Algo bastante Bastante No Súper ordinario Ah, para que tú lo encuentres Súper ordinario Y me dice Mamá, por favor Se lo suplico Y él me cerró Twitter Y él me cerró Facebook Mamá, por lo que más Quiere en el mundo No, no Yo me he organizado Lo que usted contestó Entonces Ahí es cuando ya empieza A entrarle a tu hijo Yo creo que es cuando Tu venía el freno Mamá, por favor No, mamita linda No, no, no No, no No, no Nunca ha querido Nunca le ha gustado Entonces La vida mía Familia no está expuesta Hemos tenido problemas ¿Quién te dice Que no tienes problemas? Por favor En la familia Todas las familias Tienen problemas Pero no significa Que tú las tengas que ventilar ¿Para qué sales a contar Que te separaste? ¿Para qué sales a contar Que sí que Mira lo que se está metido hoy día Lo que pasa es que Claro Yo creo que aquí Lo que hay es Una rabia de parte de ella Porque él Sale a decir No, está todo bien Fue un buen hotel Y a lo mejor Ella está con el dolor Y dice No, no es como él lo dice ¿Está bien? ¿Tú qué? Un momentito Pero eso lo dices a él Mira Madre No vengáis a decir Que estamos fíos Porque no es así Vos fuiste Sí o no A él Pero ¿a qué? Para que todo el mundo Hoy día viene Estamos hablando de eso Hay que pensar también Que hay un niño De por medio Y que ese niño Y que ese niño Va a la escuela Y los niños Por Dios Que son crueles Bueno Casos hemos tenido muchos Mira Cuando vino la Ex señora del Chino Río Acuérdate que La ex señora del Chino Río Viene a Chile Que viene ahora Varias veces Y fue a A PAH Vino para acá Para este programa Vino para acá No, no, sí Pero aquí ya Pero ya había ido A PAH Un montón de cosas A contar un poco Cómo era su separación Con lujo de talla Me cortó las tarjetas De crédito Eso está Están los programas Me cortó las tarjetas De crédito No tengo plata No puedo pagar Fue tanto en un minuto Que Marcelo Río Acaba de poner una demanda Que acaba de ser acogida Por los tribunales En este minuto Que es la demanda Por decir que ella De alguna manera Lo denostó públicamente Y eso va a tener su curso Y vamos a ver Qué es lo que va a pasar El día Entonces Casos como ese Vámonos al caso de la política Cuando uno se manda Cagada en pantalla Y lo digo De verdad Con toda la transparencia posible Uno tiene que asumir El caso de la Tonka Cuando pasó Los Hermógenes Pérez de Arce Ahí tenía otro caso Acá lo acabó de asumir Hace poco Le pido perdón Y la Tonka Terminó pidiendo perdón Perfecto Pero eso pasó Y eso yo creo Que a ella le costó Pensando que estaba haciendo En ese minuto Un acto Y dijo aquí la hago Pluralista Estoy con todo el voto Para ping ping Pleno estallido Le jugó en contra Entonces Hay que tener Yo entiendo Que uno tiene que tener Un comportamiento acorde Porque somos figuras públicas Si uno la caga En la pantalla Bueno la cagó Y tiene que asumir Las consecuencias Pero si yo mañana Tengo problemas matrimoniales Me separo Me tengo que ir de la casa Tengo cuatro niños Y me separé Chuta De repente la gente Empieza Oye Este hombre se cagó A la señora O esto Y resulta que mi empleador Dice Me está afectando Que estoy en el programa Te voy a sacar Me liquidaron ¿Cachai? Y cómo le dais la persona A los cuatro chiquillos Cómo alimentáis a tu familia Claro A eso voy Pues te digo Te vuelvo a repetir Nadie está Ni favoreciendo a la Carla Yo me voy al tema De quedarte sin trabajo Me parece inhumano Que un ser humano Se quede sin trabajo Por asuntos políticos Porque tú No piensas igual O porque tú Le pegaste en la nuca A tu señora Quede sin trabajo Eso es Atentar contra los derechos Humanos de una persona Es atentar contra los derechos Humanos Pero en este caso Disculpa Yo no sé si es cierto O no es cierto Si está esta niña Andrade Con el Kaminsky Que es la amante El Kaminsky Si ambos trabajan juntos No es morboso Ver a la pareja En pantalla Si todo el mundo sabe Que ella es La persona involucrada De la separación Es una pregunta Nada más La pregunta Me va a necesitar Mira Yo creo que en el primer tiempo No va a ser fácil Que trabajen juntos Pero después de un tiempo Si pueden revolver Te voy a poner el caso De la Lucero Con el cantante Con el María Ah sí Con el Jares Sodiaban Que ahora es con La cabra chica Que ahora en el medio La van a cagar La cabra chica La cabra chica Para allá Ni te digo Una pareja aquí Una pareja allá Y resulta que hoy día Son los mejores amigos Y trajeron Las platas que quieren Y se ríen De ellos como matrimonio Lo que pasaban Como matrimonio Mira el partido Que le han sacado ¿Cuántos años pasaron de eso? Yo diré que un par de años Sí Pero por lo tanto Lo que decía tú Una vez en el marino Que a mí me hizo mucho Sentido Insisto Cuando hablábamos De la separación Del Pato Laguna ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Para opinar Nadie Cuando mañana la vida gira Y a lo mejor Pueden estar juntos de nuevo Exactamente Hemos visto casos Un montón Exactamente Acuérdate cuando se separó Daniel Aránguiz Del Mago Valdivia Al principio No es que hay una tercera Que estaba De la Mike Torsini Todo el mundo Pegándole la Mike Hoy día Ellos dos salen públicamente Diciendo que se quieren Se mandan mensajes Para un lado Mensajes para el otro Y da lo mismo Finalmente Yo no sé No sé quién Para meterme en la diversión Pero es la vida De cada uno Porque la gente Y además Gente sin cara Porque son redes sociales Nadie tiene cara Y no hay una cara visible Y yo para ti Esto es un tema También que puede evolucionar Que es muy bueno Que lo hablemos Yo creo que hace mucho tiempo Los canales de la televisión abierta Voy a hablar principalmente De canales grandes Yo siento que hace rato Se murieron de susto Y hoy día Son prisioneros De lo que dicen Las redes sociales Tanto para poner gente En cámara Como para sacarla Prisioneros de las redes sociales Diría yo Desde el estallido Y una adelante ¿Cachai? No actúan No actúan libre No tienen claro Actúan pensando ¿Y qué van a decir la gente? ¿Qué van a decir? Y con eso No van a construir Una buena televisión Hacen una televisión con miedo Exacto Y por esa razón También que han hecho Unos programas de mierda Unos programas de mierda O sea Han hecho unos programas Están con freno a mano De verdad Están todos así como Chuta No ¿Cachai? Yo no sé qué hacer Bueno El miedo El miedo Yo creo que el miedo Honestamente Fue el que hizo sacar El Kike dijo algo Que tenía mucho sentido Sacaron A muchos que pensaban distinto A los que manifestaban En Plaza Italia Los salieron todos Ok Un tema ya Es un tema político Chao Pero resulta que también Los que dijeron Oye no De la noche a la mañana Los animadores de los matinales Tienen que ser distintos Vamos a poner animadores Que tengan que ver con prensa Porque así Está bien ¿Cachai? El primer tiempo está bien El primer tiempo está bien Porque era la prensa Era pura prensa Hay que darle el paso a la prensa Pero llevaba cuatro años Llevaba cuatro años Cuatro años Hablando de lo mismo Donde nunca más se cocinó Nunca más La gente se rió Se rió Nunca más Exacto ¿Cachai? Porque Vuelvo a insistir Porque Mira Cuando uno viaja Estos temas que estamos tocando aquí Pasa mucho en México Ojo En México se le da mucho A las separaciones Existen todavía Los programas de farándula Muy fuertes en México Sí México y Argentina Yo también Pero en Estados Unidos Es penado por la ley ¿En serio? Totalmente No es que sea penado por la ley La farándula Tú no puedes hablar De una cosa tan privada Y cargarte para un lado Porque atentas contra los derechos De la persona Ah mira No puedes hacerlo O sea las redes sociales No podrían influir Si hay un conductor Que se separe Porque le puso los cuernos a la señora La única vez que Que se llegó al despido De una persona Que yo le mandé a Yo se lo mandé a Pablo Era No sé si ustedes vieron De un locutor En Alemania Creo que fue En Alemania parece que fue Un conductor Que está animando un programa Está conduciendo un programa Donde hay gente Mucha Bastanta gente Pero entrevista a una persona Y le dice No vamos a hablar en castellano Y le dice Oye ¿Y tú Cómo te llamas Y en qué trabajas? Mi nombre Me voy Montanera Y trabajo Con Chahil Y él hace así Gracias Y usted ¿En qué trabajas? No 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 Y el locutor Es así Y empieza el tipo A reírse A reírse Ahí en vivo En vivo Pero es que de verdad Que era una cosa Era Era Tragicómico Sí Va a estar en la raja Tiro Lo echaron Pero ahí Estamos Estamos hablando De otra cosa Estamos hablando De reírse De algo Y ahora Que da una cosa Si hubiéramos el video Te da una sensación Y eso pasó en la pantalla No es que No es que Envío Envío Cero Auxiliado Y salvarlo No tenía ni una opción Ahí estamos de acuerdo Tú no tienes derecho Pero vuelvo a insistir No tiene que ver el trabajo A mí me parece Inhumano Que una persona Se ha despedido De un trabajo Por asuntos políticos Ay Pero acaban La época De mirar Se hace El avión Si ok Perfecto Pero Puedo Lo hacían Saben Que están con uno No Entonces No seamos Más papitas Que papas No puede ser Que una persona Porque se separó Porque tuvo problemas Porque Ahora Distinto Ojo Ojo Que si la Carla Dice Él me maltrataba Va a estar en la raja No soy hombre Si el hombre quiere Venga a la mujer No es hombre Es un pobre hueón Entonces Es la verdad Es un pobre hueón Resultado Estamos de acuerdo Ahí sí Pero porque te encontraste Una mina Y te revolcaste Con una mina Ese es problema De ustedes Dos comandones No de la televisión Completa Y no de tus trabajos Y no de las redes sociales Dedíquense a construir A trabajar A ser exitosos Exitosas Y no perdedores Yo insisto Que esa gente Que habla de esa manera Y juzga de esa manera Son perdedores No le han ganado Nunca nada A nadie Es un súper tema Y yo creo que también Estamos frente a un terreno De nadie Hoy día Las redes sociales Son un terreno De nadie No hay una No hay una Reglamentación Con respecto a lo que Uno puede escribir O no puede escribir Claro Hay ciertos Si hay reglamentación Con respecto a si yo hago Publicidad de otra cosa En TikTok Me cortan el video Porque estoy haciendo Una publicidad que no corresponde Pero y cuál es La reglamentación Con respecto a lo que Tú puedes realmente decir Hasta dónde yo puedo decir Este es un Ya no me hay ¿Cachai? O decir Esta vieja Una prostituta O sea yo puedo decir Lo que quiero Y resulta que nadie No hay regla Para nadie Es un terreno Todavía bien Que habría Que habría que legislar Exactamente Voy a contarle una cosa Es momento De transformar Tus espacios Y darle un estilo Único A tu hogar Porque ya está aquí La temporada Casa En Sodimac Con todo lo que tienes En mente Para hacer realidad El hogar Que tú sueñas No dejes pasar Esta oportunidad Y descubre La mayor variedad De productos Para tu casa Con la calidad Que buscas Y a precios Increíbles Visítanos hoy En tiendas Para que compres También a través De la app De Sodimac O también En Sodimac Punto com Por supuesto Sodimac Haz de tu casa El mejor lugar Del mundo Nos separamos Un instante Y regresamos Inmediatamente A tal cual José Ahora sí que andas Con la barraqueta Bajo el brazo Claro Es que les tengo Una tremenda noticia Desde ahora Kino trae Una nueva opción Para ganar El super combo Marraqueta Raquel Es que como todos Soñamos con la marraqueta Bajo el brazo José Ahora Kino viene Con el super combo Marraqueta Que trae Una casa Un sub Un viaje Y un sueldo José De un millón De pesos Por 50 años Juega ahora A tu Kino En Kino.cl O en cualquier agencia Del país Maravilloso Así que ya lo sabes Oye que buen sueldo Por 50 años ¿Qué te parece? Palito que rico Ojalá me lo gane Tremendo Esta es la marraquetita Abajo el brazo Chiquillo Vamos Raquelín Vamos Se la poníamos Llegar a la pati Pata que ni más Marraqueta Ya comí en la mañana Comiste en la mañana Ya Y me comí yo Los huevitos Con jamón Y huevitos Me los comí yo Pero tienes que traer Jamón queso Jamón queso Oye que ricos Los sándwiches del otro día ¿Qué nos trae tú? Mauricio los hace Sí Qué rico Que a Mauricio Le gusta el catar Y hace el catar Qué rico Y de lealtas también Excelente ¿Qué más nos trae? Me gustó el primer tema Qué buenos temas Para que la gente Debate en su casa Muy buen blog Mira tengo dos temas Que me interesan ¿Qué es? ¿Cómo es vivir 80 años Con una pareja? 80 años Debe ser maravilloso Yo me he encontrado En mis canturreos Y en los monólogos Con gente de 70 ¿70? ¿De qué te reviste? Debe ser Es que yo digo Debe ser maravilloso Y el director me dice Tu consorte Has durado 6 años Ha durado menos Que un pedo nunca ¿Tú cuántos ya hay? 40 No, yo 38 Estoy bordeando los 40 ¿Vas a hacer algo los 40? 38, qué maravilloso Estoy bordeando los 40, sí ¿Y vais a hacer algo? ¿Cuándo cumplís? ¿Cuánto cumplí? Los 48 38 Cumplo ahora ¿Y vas a celebrar algo? No creo ¿Y a los 40? Si llegas a los 40 Yo creo que sí A los 40 yo creo Tú podrías llegar A los 50 años matrimonio Perfectamente O sea, con la edad que te crees Podría llegar De todas maneras Pero, pero, pero No creo ¿Cuál es la receta? De verdad No, pero hablando en serio No es receta, Raquel Yo creo que uno tiene Hay prioridades en la vida Eso lo conversábamos en la mañana Uno tiene prioridades en la vida Yo le contaba a los chiquillos Que yo me crié en una familia Con familia numerosa ¿No? Éramos muchos Seis hermanos Papá, mamá Pero también estaban Los abuelos maternos Y maternos Estaban los tíos Por el lado del padre Y los tíos por el lado de la mamá Los hermanos de las madres Los padres Los primos hermanos Entonces Yo me crié en esta cosa Familiar grande Que es ahí donde había Una protección enorme Y donde la mujer aguantaba mucho Eso Sí, sí Se lo estoy diciendo Lo contrario Es un tema aparte Pero Familia A ver mis ojos Y estaba mi padre Y mi madre Y yo tengo un gran Yo tengo un gran Recuerdo de ellos Como matrimonio Porque yo no tengo La menor duda Que peleaban No me cabe duda Y cuando nos dábamos cuenta Nosotros Porque nunca los vimos Nosotros Era cuando se llamaban Por el nombre Porque mi papá Le decía Silvita A mi mamá Y mi mamá Le decía Feñita Entonces mi papá Nos decía Dígale a doña Silvia Que ya estoy lista Para almorzar Y mi mamá decía Dígale a su padre A Fernando Que me espere Un segundito Entonces Era Ya deseado Me parece Que mi papá Me dio con mi mamá No 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 Las pelas Que voy a tener Yo tengo Y yo me voy Y yo soy aparatosa No En la familia De mis abuelos Era lo mismo A pesar que había Un matrimonio En mi familia Mandaba a la mujer Mandaba a la mujer Por el lado de mi padre Y por el lado de mi madre No Te lo juro Por lo más sagrado Mi abuela Raquel De ahí Evolucionado Tú Porque tú Te sientas cabecera de mesa Mi abuela Raquel A mí Me impactó mucho Cuando yo fui a tu casa Me gustabas cabecera de mesa Y Jorge Claro Y mi abuelita Berta Que era así Pequillita Y mi abuelita Medía Cuatro metros Más o menos Esa es la diferencia Mi abuela mandaba Y mi abuela Se sentaba a la cabecera Toma Mira lo que es la vida Entonces Yo vi todo ese cuento Del manejo De que Silvita Feñita Raca Era mi abuela La raca Y don José Cuando se enojaban Por mi abuela Don José Yo siempre quise tener familia Siempre quise Dije Si algún día Yo me llego a matrimonial Y llego a tener hijos Que no estaban en mis planes Para nada Yo no tengo que reconocer Para nada ¿No querías ser mamá? No, yo no quería Ah, ¿no querías? No, yo no Yo no quería ser mamá O sea, ¿tú querías casarte con alguien? Pero a lo mejor no tener hijos No, tampoco casarme Vivir con alguien Y no tener hijos Sí, siempre la convivencia No, yo tenía mi camino trazado Para la cuestión De irme a Estados Unidos Y del aplauso Y de la Ah, tú de esas cosas lindas Y... Jorge se sacó la corbata Y me embaracé Claro, claro, claro Se sacó la corbata Y me embaracé Y me dije ¿Qué es esto? Pati, nunca he pensado Nunca he hecho el ejercicio De mirarte como Serías tú hoy día A los 73 años Sí Como un ejemplo Viviendo en Estados Unidos Sin hijos Siendo una cantante Más conocida que la cresta Sola Sola ¿Feliz? Sola, porque sola No lo sé ¿Cachai? No lo sé No lo sé Pero te digo de verdad Que opté por la familia siempre Nosotros como pareja Como cualquier pareja Porque yo no creo En los matrimonios idílicos Yo no creo En esos matrimonios virginales Es que nosotros Con Lucio Nunca hemos peleado Nosotros con la licita Jamás Porque nosotros Lo respeto a la wea ¿Pero te ves 80 años con Jorge? Cumpliendo 80 años Es que ya no Ya, pues ya Imposible Separarte No, no Fantaseando Fantaseando No, no Pero 50 sí 80 años con la misma persona Teniente, faltan dos Estúpida No, pero Estúpida No, no, no Estamos hablando de 80 años De matrimonio 80 años de matrimonio Esa persona tiene 100 años Sí, pero no alcanzaron A tener 80 años Yo creo que si lleváis 50 Mira, quiero mostrarles el siguiente video Para que textualicemos un poco De lo que estamos hablando A ver Récord Guinness increíble Tienen 102 y 96 años Llevan más de 8 décadas juntos Y se quieren, aseguran Como el primer día Amador y Matilde son los protagonistas de esta bonita historia de amor que transcurre en Valencia El 2 de enero de este año cumplieron su 70 aniversario de boda y que suman desde el noviazgo 82 años juntos Convirtiéndose en récord Guinness Convirtiéndose en récord Guinness A principios de año renovaron sus votos matrimoniales Según su multitudinaria familia son todo un ejemplo de respeto, cariño y amor Les definen con esta palabra Héroes ¿Cómo es que bonito? ¿Qué emocionante? Yo sabes que lo que siento que te puedo decir que Y hay momentos En que yo mataría a Jorge Yo lo acriminaría Yo lo mataría Para la pandemia te pasó eso Pero hay idea que no, fíjate Hay idea que lo miro Y yo siento que lo amo Y siento que lo que estamos envejeciendo juntos Y que está canoso Que está más viejo Que también estoy vieja Tienes corazón Lo veo Si tengo corazón, hueona Tengo corazón Entonces está más viejo Y que ya no es lo mismo Que ya le cuesta de levantarse la silla Igual que yo Y yo lo miro y digo Pensar que nosotros los dos éramos figuritas Cuando nos metimos en esto Y hoy día ya estamos Ya tengo un nieto de 16 De 16 años ya ¿Castalla? No Entonces Entonces yo tengo que sumar Sumar Creo que ha sido bueno Creo que ha sido bueno la elección que tuve Tuve la elección de haber Me quedado donde estoy Y tener la familia que tengo Porque siempre que ahora viene este nieto Que nos tiene Dastornado Que no nos conocemos Y nos hacemos Todos nos figuramos ¿Cómo va a ser? ¿A quién se va a parecer? Pin, 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 pin Ayer me llegó una ecografía No se quiso mostrar el cabrón Porque había que mostrarle la cara Y se tapó la cara con las manos ¿En serio? ¿Así le molestaba? ¿Fuiste? La patica La pareja Claro No, yo voy a partir Yo voy a participar del parto De la cesárea ¿Vis verlo? Claro, quiero verlo Y rico Rico llegar a esos 80 años Juntos Acompañándose Ahora le digo al tiro Cualquiera de los dos que se haya cortado el tiro Se va al otro ¿Tú encuentras? Pasan en eso Claro Claro Ahora yo creo que Si tú ya vayas a cumplir No tengo idea 40 Entre cumplir 40 o 50 Llegar a los 80 Yo creo que La reflexión es muy parecida A la que estás haciendo tú Yo creo que ellos dos Simplemente ya están Uno al lado del otro Y el amor Ya es El amor, claro El amor es todo lo que tú construiste ya Te voy a hacer una pregunta Si tú fueras yo Con la vida que yo he tenido ¿Cuál sería tu conclusión? Estamos en la zona ahora de juegos nuevamente No, no, no No, no, no No, no, no Ya Ella me conoce la vida Sí, sí, sí Te la puse difícil ¿Cómo fue la pregunta? Perdón, ¿la puedes repetir? Si tú fueras yo Ya Con la vida que he tenido Hasta el día de hoy ¿Cuál sería tu Tu conclusión Tu opinión Analizando mi vida Pero que fuera Yo que fuera la Patricia No sé si me da Piénsalo Te doy 20 segundos Porque te la puse difícil Y volvemos así Un epistal Es re refrescante Para esas juntas Que solo pasan en Chile Se junta el motor del equipo Con la cerveza Que se pone la 10 Y nace la mejor promoción Para aliviar la sed Y ser parte de la hinchada cristal En Estados Unidos Escanea el QR de los envases Ingresa el código bajo las tapas Y podrás ganar Uno de los viajes dobles A Estados Unidos Para ir a apoyar a Chile En la copa Cristal Más que refrescante Es re refrescante Para aliviar la sed de Chile De juntarnos Por lo que nos une como país Cristal Juntémonos Me encanta No es juego esto No es juego esto No es juego lo que vamos a hacer después Es una pregunta que Porque yo pongo mucha atención Porque a mí me encanta Cuando yo he dicho Cuando yo voy Ponte tú por la calle Y veo esas parejas Que deben llevar 30, 40, hasta 50 años Tomado la mano Que él se preocupa Cuando ella va a atravesar la calle O cuando va a subir la vereda Digo ¿Cuál será la receta Para llegar a esa edad junto? La pregunta que le hice a la pata Como la que te hizo José Yo digo Si tú fueras yo Con la vida que he tenido Hasta el día de hoy ¿Cuál sería tu conclusión? Con el respeto que me merece La amistad que tenemos Total Yo jamás voy a decir algo Que te pueda herir Voy por el contrario Yo creo que Las elecciones que tú has tenido En tu vida Han sido no las correctas Ya Y por esa razón No lograste construir una familia Como te la mereces Porque tú naciste en una familia Naciste con un papá Y con tu mamá Que era una mujer que era endona Que era una mujer que Que quería Que unía Que no era una mujer Que desunía Al contrario Tu papá también Le gustaba el huevo Le gustaba el huevo Igual que mi papá Ahí estaba la vieja Mollándola 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 Y hasta el final Entonces yo creo que Eso a ti te habría encantado Haber construido Una familia Como la que tu madre Hizo Y tu padre Y hoy día Gozar de tus hijos Y gozar de tus futuros nietos Eso Eso Yo estoy segura Que a ti Íntimamente Es lo que a ti Te habría gustado Familia Que es lo que quiere El ser humano A la larga Raquel Si nadie quiere terminar Solo ni sola Nadie Entonces Todos buscamos la compañía En alguien O en un amigo O en una amiga En lo que Yo aconsejo a Jordi Por ejemplo Yo le digo a Jordi No te quiero En una plaza Con un perro Y nada más Que haciendo eso Ojalá que encuentres Alguien con quien Estar estable Y sean compañeros Hasta el final de la vida Que se puedan acompañar Hasta el momento Yo siempre deseo Eso para ti Y siempre he deseado Que la Raquel Encuentre un hombre En que realmente Sea un compañero Pero un compañero De verdad Un compañero En lo económico Un compañero En la vida sexual Un compañero En la vida diaria Yo tengo que ir a Me tengo que ir a A la Raquel Porque la conozco Mucho menos que tú Pero yo creo que tú Coincido con la patria Y tú además Naciste y creciste En una familia Donde tenías Y a tu papá Y a tu mamá Entonces tú creciste Con ese concepto Y estoy seguro De que tú Por ejemplo Uno va a tu casa Y eres súper preocupada Es detallista Es preocupada Es cariñosa Es de querer tirar Para arriba siempre Al otro Y yo creo que eso Yo creo que eso En un matrimonio Es súper importante Sí pero es difícil Conseguir yo creo Sí pero un hombre Para un hombre O sea yo te digo Yo valoro mucho eso Porque mi señora Tiene cosas muy parecidas En ese sentido Como Es que es importante Estar con una mujer Que te tire para arriba Correcto Que te la pones en las maras Pero hay hombres Que no les gusta Y se sienten inferiores Exacto Y lo otro Es que yo también Coincido con la patria Y esto yo lo descubrí Después de haber sido papá Que tú me lo dijiste Muchas veces Yo creo que la vida Y a lo mejor Voy a pasar a llegar A mucha gente Que hoy día dice No yo No quiero tener hijos Yo quiero estar solo La vida es para mí Yo no sé lo que hay Después da lo mismo Yo creo que la vida Es para construirla En familia Yo creo que el amor Es para multiplicarlo No solamente en uno Sino que también A través de tu núcleo Que es muy lindo Tú lo estáis viendo A través de nietos Yo lo digo con los hijos Antes de hacerle La pregunta a la Raquel Yo a él Le pronostiqué la vida Hace muchos años Al José Se la pronostiqué Cuando yo no tenía hijos En el mega Le dije Tú no vas a andar Toda la vida Ah porque andaba ahí Para arriba Le dije yo Va a llegar un momento En que vas a encontrar A la persona No mejor yo lo estoy pasando Lo paso bien Yo quiero terminar mi vida Porque mi vida así Mira Cuando te entreguen A tu primer hijo Te vas a dar cuenta Para qué es mi lista Este planeta Exactamente De qué sirve la vida Para qué sirve la vida Y más encima Ese cabrón Le dije Va a tener nariz de ratón Igual que tú Va a tener nariz pegada Y te va a volver loco Y ahí vas a decir Por Dios Que hice para atrás De verdad Sí pues yo siento que yo Está bien Uno dice Oye es que no Tus hijos tenían que venir Cuando tenían que venir Sí pero yo Yo siento que Güeyé mucho Perdón Güeyé mucho Hasta muy tarde Yo habría atrasado Un poquito el proceso De la paternidad Que me hubiera pillado A los 32 33 Y te pilló a los 40 40 Y ya no soy el mismo Voy a cumplir 50 Tengo una hija de 3 años Me influye Energéticamente Claro Claro que sí Lo haría el mismo ¿Cachai? Pero ¿Quién te hubiera gustado? Eso ¿Quién te hubiera gustado? ¿Te gusta lo que yo te digo Que te habría gustado Una familia? Sí, puede ser el ideal de todas Pero la tuviste No, sí pero No sé Bueno, no se dio Digamos en el amor No se dio Pero sí, claro que me habría gustado Una familia Pues de tuyo Yo llego a la casa Yo te lo tengo claro Lo tengo claro Lo tengo claro Sí, sí, sí Lo tengo claro Pero Raquel Hay algo que es importante A veces no se tiene la compañía De un hijo De una hija De una pareja Hay mucha gente que tiene pareja Hay mucha gente que tiene hijos Pero no tiene a quien contarle sus cosas Porque no tiene una amiga o un amigo al lado de él Y se la tiene que guardar Y hay muchas veces que quisiera Esa persona Desahogarse Y no puede Tú sí puedes Sí, exacto Tú sí puedes desahogarte Y tú sabes perfectamente bien Que nosotros hemos peleado Como somos matrimonios Yo le dije Vamos a terminar casados Nosotros Ella va a usar un pantalón Hace un terno Y ella un vestido blanco Hemos peleado muchas veces Pero existe una relación entre nosotras Muy grande En que Los problemas de ella Me nos traspasa a mí Si ella tiene un problema Yo Oh, el bonita lindo Señorcito santo Mamá, por favor No la diga sola Te lo suplico Sí, es verdad Pasó la hora Concha, le vale No me llamó Ah, que sello No Existe una relación Muy bonita Muy linda Muy transparente Por lo menos de mi parte De mi parte Yo Cuando estaba enferma Yo estaba más muerta ¿A quién les consta? ¿A quién les consta? Como oye Porque de verdad que siento Que hay una relación de amistad Demasiado Sin pedir nada Exacto Y peleamos también No Es que esas son las verdaderas relaciones Por Raquel Sí, pues Que de repente se quieren matar Pero sabéis que el fondo El fondo Es mucho más importante El fondo es mucho más importante Que es que se quieren Y sienten que esas relaciones De verdad Y a veces te quieren matar Eso nos pasa a todos Nos pasa con la señora Te pasa con el marido Te pasa, ¿cachai? Con los hijos Te pasa que de repente Los querían matar De repente le doy un consejo A una hija A un hijo No, porque la pata de repente Me dice ¿Tú sabías de esto? Y no me lo habías dicho ¿Qué te has imaginado? Yo no sé cuántas amigas Te han cagado, perdón Yo no soy así Ay, perdona, perdona Pero claro O sea, yo soy súper leal a ti Que peleamos, peleamos Peleamos Te digo una cosa Ay, perdón ¿Sabes qué? Yo, yo, yo Vamos comerciales Porque me voy a contestar El llamado Las mañanas y las noches Están siendo cada vez más frescas ¿Cierto? Pero ustedes No se preocupen Yo les tengo la solución Y se llama Jocairo Claro Que viene en dos formatos La bolsa térmica Que se la voy a mostrar A continuación Por favor, miren esto La bolsa térmica Solamente Ustedes abren ahí La sacan Y la agitan Miren qué simple La agitan Así Pum, pum, pum Y empieza automáticamente A calentar Y tiene 20 horas De calor Ininterrumpida ¿Qué voy a hacer yo? La voy a guardar acá Porque hace frío Ahora, miren Y empieza a calentar Exquisito Uy, me mantiene tan bien Y bueno También está El parche térmico Que solo debe retirar el sello Y pegarlo en la primera capa De la ropa Y en cosa de minutos Vas a tener 12 horas de calor El poder del calor de Jocairo Es muy fácil de usar Y llevar a cualquier lado Encuéntralos En las farmacias Knop En el Jumbo En las farmacias médicas Y atención con esto Durante el mes de abril 10% de descuento En la compra de Jocairo A través de Mercado Libre Así que súper bien Yo ya estoy muy calentito Con mi bolsita térmica Recuerden el parche Mi bolsa térmica 20 horas de calor El parche 12 horas de calor Ininterrumpido El poder del calor Jocairo Oye, me gusta este programa De hoy De esta noche Está bonito Porque el bloque pasado Fue un poco emotivo El primero nos reímos harto Claro Después nos reímos Porque es verdad La vida es así La vida misma Risa Llanto Alegría Sin sabores Penas Dolores Muy bonito Ahora Te tengo una pregunta Ah, chupaya Ya dale No, es súper simple A tus Ions 66 Perfecto Diría decir 49 Porque yo siempre estoy acostumbrado A prestarte ropa Todavía te gustaría Construir un proyecto No, yo creo que ya es tarde ¿En serio? Para construir un proyecto No, me gustaría No hablo de los tuyos Los míos De casarme No, de vivir con alguien De hacer un Sí, yo creo Bueno, cuando uno Cuando uno es independiente Económicamente Como que te cuesta mucho Compartir Con tu casa y todo Pero encontrar un hombre Que sea independiente También económicamente Sí, me gustaría un hombre Que sea O sea, me gustaría Tener una relación A lo mejor convivir con la persona Eso Pero que cada uno Tenga sus trabajos Más o menos iguales Intereses iguales Y proyectarse también Que sea De la misma manera De la misma manera Obviamente Eso es el ideal Yo me la imagino Yo soy fantasioso Yo me la imagino La Raquel Con un hombre Con todo el respeto Con los hombres Que ha tenido antes Si yo no me estoy metiendo En esa parte Pero yo me la imagino Que ella tiene 65 años Con un hombre de 65 Pero estupendo Un hueón Cachado Canoso Un hueón independiente Empresario Que no se Oiga Es que tengo que No, no, no Trabaje Deje de trabajar Por lo menos un mes Porque vamos a salir A tal party Deje de trabajar un mes ¿Ok? Después siga trabajando Vigita Así te imagino yo No, a mí también Bueno, el ideal Que cuando tú Tienes un problema Que te apoyes A lo mejor No económicamente Pero que esté ahí Claro ¿Me entiendes? Porque O que solucione El día a día Eso es lo que uno busca Es lo que uno busca Que te ayude a solucionar Que uno comparta El día a día Eso es el ideal Porque la mujer Siempre es como La protectora La gallina Claro Ustedes son así Somos así Pero yo creo que te aseguro Que en el fondo En el fondo de ti Llega un minuto En que yo creo que igual Ustedes de repente Quieren como Sentir que hay un hombro Que te apoya Que voy a llorar Por supuesto Por supuesto Que te apapachen Un rato Si también Debe ser cansador Ser el El que lleva El pandero Todo el tiempo La gallina Que mete todos los pollos Aquí debajo Y soluciona el problema Debe pasar También se requiere De una persona Que esté contigo Y que te solucione No que te dé Oye El otro día A lo mejor no tiene nada Una vez dijiste Que cuando la mamá parte La familia Total Se dispersa Y pucha que es verdad Cuando se va No así el papá Es la mamá Claro Es que la mujer Es el eje central De la familia La mujer es el eje De la sociedad En el fondo Ella es la que maneja La situación bien manejada Es el eje Cuando se muere el padre Ajá Verdad Que a la caga El llanto Todo la despedida Pero todos los pollos Quieren estar alrededor De la madre No dejarla sola Estar ahí Porque murió el viejo Pero resulta que muere la madre Y a muy poco Le se interesó el padre Es verdad A muy poco Le se interesó Es verdad Cada uno toma su vida Exacto No así con la madre Hay una conexión Yo creo que ahí Hay algo indescriptible Hay como un cordón Un vinical Invisible Que te va a conectar Se corta En el momento que muere Yo lo veo Yo lo veo Yo veo que mis hijos Corren primero a la mamá Primero siempre Independiente que tengo Algunos que regaló Míos y todo Pero siempre a la mamá Cualquier cosa a la mamá Y yo Uno siempre está como que Solucionando el día El problema El computador Que la pega A mí me encantaría Poder tener ese apego Que tiene a veces La mujer con los hijos ¿Cachai? Que un apego más emocional Aunque van cambiando Los hijos a medida Que van creciendo también Van creciendo Van tomando sus propias vidas Sobre todo hoy día Con la nueva sociedad Que existe Los cabros son más fríos Ya tienen su familia Sus hijos Ya también van armando Su nido Aparte del nido principal Yo lo he visto En mis hijos Y no es una crítica La familia de mi hijo Se compone de su mujer Y sus hijos Eso lo tengo claro Y eso lo aprendí De mi padre Yo lo aprendí De mi padre La familia señora Me dijo un día Es su marido Y sus hijos Nadie más Pero usted es mi papá Pero ese es su papá nomás Así hablaba mi mamá ¿Cachai o no? Yo creo lo mismo La familia de mi hijo Es la Cami y los niños Y la familia ahora De mi hija Es su pareja Y su hijo Y su hijo que viene Y yo entiendo Lo entiendo Ya pero ¿Qué pasaría Si Jorge Lo que tú Nos has dicho En este momento Jorge no estuviera ¿Estarí ahí sola? Estaría sola Estaría sola Y muchas personas Pasan por eso Estaría sola Un día me fui Estaba en el Yo y yo De Viña Si no me equivoco Perdón Estás poniendo el ejemplo Sin Jorge Y por ende Sin tus hijos Ni de tu nada Porque los hijos Tienen su vida Yo estaba en el Yo y de Viña del Mar Haciendo el monólogo Y pasa una señora Y me dice Quiero hablar contigo Sí señora encantada Me dijo Te juro Te juro Que lo que dijeron ustedes Los dos días De los hijos Que uno tiene que estar preocupada Que uno se preocupaba Y que después se van Me está pasando a mí Patricia Me dijo Yo fui re buena mamá Me preocupé De su educación Pero los hueones Se casaron Y hoy día Yo les importo De soberano Por eso que estuvo Viendo que ustedes Conversaron Hay que vivir El día Hay que vivirlo Y si quede Que uno a través De estos programas Puede dar Tema de conversación En las casas Porque eso pasa Los hijos Toman una vida distinta No digo que te abandonen Pero le dan prioridad A su familia Es tan cierto eso Yo tengo una amiga Que se desvíe por su familia Y para navidad Ella lo único que quería Era pasarlo con su familia En la casa de la mamá Con su hermana Sobrina Todo el cuento Y esa Le dio covid Y tuvo que pasar La navidad En su casa ¿Tú crees que alguien Le llevó una bandeja? O No te digo Porque la hubiera dejado En el mesón De la puerta Del pasillo Algo Nada Nada Y ella se desvive A la hora que sea Tres de la mañana Bueno por toda su familia Nadie se acordó De llevarle Siquiera un pan de pascua Un arroz con pollo Nada Nada Pasó la navidad Sola Yo me enteré Al otro día Para que vean Bueno vamos a una pausa Y volvemos Les tenemos Una tremenda noticia Mis queridos amigos En superzoo.cl Comenzaron los imbatibles Hasta 30% de descuento En grandes marcas Royal Canin Pro Plan Verti Life Teca Pet M Pets Y más Entra ya a Superzoo.cl Y haz tu compra Con retiro en tienda Superzoo Es la primera cadena Especializada En mascotas La más grande de Chile No te pierdas Los imbatibles En Superzoo.cl Superzoo Mascotas Felices Tal cual Es presentado por Bariplex Tratamiento natural antivarices Volvieron los imbatibles A superzoo.cl Sodimac Renovar tu casa Te hace bien Jocairo El poder del calor Este miércoles Quino trae 4.500 millones Déjame Déjame Antes de hablarte A ti Por favor Que quiero Que te vas de vacaciones Voy a una Voy a una fiesta Pero diga Mira quiero agradecerle A todos Así como algunos Critican las separaciones De otros Yo quiero decir Agradecerle el apoyo Porque voy a una mini Luna de miel Ahora les pido Que hablen con mi empleador Y me suba el sueldo Porque resulta que estoy Siendo un buen marido Oye Ojalá Responda Como se merece La constancia Vaya Tómese su buena Mastillita azul Si falta alguna No la necesito No la necesito Voy siempre ahí Firme Oye Antes de hablar De tu viaje Déjame recordarles A las personas Por favor Que el día 12 de abril Estoy en Antofagasta Antofagasta Casino de Yoy Monólogo Perfecto Mobia ¿Y qué? Sí Jueves 18 de abril Casino de Arica Monólogo Casino de Arica El 18 de abril Viernes 19 de abril Talca Casino de Talca Monólogo Sábado 30 Se agregó una más Sábado 30 De abril Milipilla Local Forrestini Monólogo Y el domingo 5 de mayo Viña del Mar Casino de Yoy Con los boleros Sombras Bueno y además Te faltó una El próximo viene En Talcual Monólogo Con Patricia Maldonado Te amo Te amo Una cosita chiquitita Anoche salió una noticia Que en Antofagasta Hay un motel A dos lucas Sí Así que aprovecha Un motel Los piojos Los piojos Te llevan En pesca Sábado Ahí está A dos mil La media hora Auto Un 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 auto Y voy llegando Para estacionarme En mi estacionamiento Y quedo detrás De un vehículo De un auto Y se movía Y de repente Veo una patita Que sale por la ventana Así Pim, 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 pim Me dio no sé qué Y estoy a punto A agarrarle la patita Y entonces Porque hacía frío Sí, yo he visto Yo he visto Mira, mira Bueno, dos lucas Pati Así que sí Aquí vas a estar allá Antofagasta Así que no se olviden Que voy a Antofagasta Compré las entradas De nuevo Por favor Te va a ir increíble Pati Sí, yo también estoy Con el 18 de mayo Acuérdense El evento Máquina 2000 Todas las cheques Ustedes quieren ver Animación Los mejores momentos Del programa Que vivimos Hace muchos años Mecano Lo vamos a ir El 18 de mayo En la cúpula Del parque O'Higgins Y además Verme sin polera Que es todo un tema Viviendo los recuerdos Con Mecano Así es Oye ¿Vas a ir a Miami? Voy a Miami ¿Quieres que te traiga algo? Sí, te voy a subir el cargo ¿Sí? Ningún problema Dale saludos al cubano Mándale saludos al cubano A Gerardo A Gerardo A Gerardo A Gerardo Yo lo amo Muchas gracias Por la sintonía Yo creo que fue un programa Redondito Súper entretenido ¿Quieres que lo diga yo? Sí Ok Ha sido un programa Espectacular Ha sido un programa Emotivo Porque nosotros también Somos personas Somos humanos No somos cualquier cosa Tenemos sentimientos Aunque tú no lo creas Hay sentimientos Que dentro del corazón Ha sido un programa Entretenido Encantador Espero que lo hayas Disfrutado plenamente Pásenlo la raja Disfruten el comienzo De semana Como la vida misma Porque la vida es una sola Exactamente ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Gracias.